Buenas noches queridos suscriptores, ya estamos a las 7 de la noche, igual como siempre ya de costumbre el recorrido que hacemos siempre a esta hora, como ustedes saben, le mostramos lo que es el centro de San Salvador, el centro histórico, y ahí pueden ver ahí va Vicky ahorita en este momento, y va también el bailarín profesional, Resorte Salvadoreño Cocorrico, miren. Como les explico yo, verdad, siempre ustedes saben, vamos con dos razones ahora aquí, que vean como es el trabajo de Cocorrico, vean como Cocorrico sigue tratando de generar los ingresos, o generar dinerito para la sobrevivencia de él, verdad, ahí lo miran con sus llaveritos, ¿Cómo le ha ido su negocio? En mi negocio, me ha ido excelentemente bien. Ah, le ha ido bien. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. He comprado nuevos llaveros, llaveros de pelotitas. Ah, las de Messi. Sí, llaveros de, ¿cómo que llaman estos muñequitos? Muñequitos de sticks. ¿Sticks? Sí, sí, y tortuguitas. Tortuguitas y... Y tijeras. Y tijeras. Ese es el nuevo producto que ha comprado Cocorrico, y ha comprado las bolitas con las que juega Messi, Ronaldo. Lero Messi, Ronaldo, correcto. Lero Messi. Aquí andamos. Bueno, miren, les muestro a Cocorrico porque, algunos me preguntan, ¿y Cocorrico qué? Que ya no trabaja. Claro que sí trabaja. Ahí está Cocorrico. Ayer fuimos a Santa Tecla. Ayer visitó un lugar, un lugar lejos de aquí. Sí. Vendimos 12 dólares. 12 dólares en Santa Tecla. Él se fue a un lugar que se llama Santa Tecla. Es un lugar bien lejos de aquí, pero está buscando nuevos horizontes, Cocorrico, ¿va? Correcto. Sí, porque como miren, no hay que quedarse aquí solo en la plaza. Hay que salir. Hay que irse lejos. Porque solamente en la plaza no, no, no. La mayoría de personas se quedan solo en la plaza. Pero ya vieron aquí, don Cocorrico, resorte salvadoreño, Nelson, o como ustedes le quieran llamar, el maestro de baile. Él está buscando lugares lejanos para vender su producto y le está yendo bien, dice. Correctamente. Correctamente, excelentemente, me está yendo bien. Me está yendo bien. Bueno. Ahora, que hablando del otro tema, de... Hablando de don... Ah, otra cosa, Cocorrico. Hoy para hoy, para este día... Sí. Hoy a este día nos tocaba... La digitalidad me ha encomendado que le quité a usted el cabello, el bigote... Pero no hubo tiempo porque nos vimos tarde. Pero primero de un mañana hacemos esto. Porque ya era tarde cuando yo vi a Cocorrico. Y ya no hubo tiempo. Estoy aclarando esto por la señora Italia. Que la señora Italia... Pues hay que explicarle esto porque es necesario. Hoy no pudimos quitarle el cabello a Cocorrico. Pero primero Dios mañana podamos. Es la barba y también otra. Otra que le quiero adelantar. Hoy este día también me iba a reunir yo con Lorena. Porque se le va a hacer otro regalo a Lorena. Pero resulta que también Lorena vino tarde. Así es que... Todas estas cositas... Las dejamos para mañana. Tenía también yo que hacer otras actividades... De parte de la señora... Carmela. Pero tampoco pude porque no vi... A las personas. Entonces por eso estoy aclarando esto en el video. Hay unos regalos que quiere hacer la señora... Carmela. También no pude. O sea, todo... Las personas no vinieron. Bueno, miren queridos escritores. Es la misma trayectoria. ¿Qué hacemos? Yo si Andresito... Si tenemos suerte... Y si él tiene suerte... Si lo encuentro aquí en el centro... Aquí donde lo encuentro siempre... Yo lo llevaría... A... A su... A su... A su... A como se llama... A comer y a su cuarto. Quiero darles queridos suscriptores... Una noticia... Buenísima. Hay una suscriptora... Hay una suscriptora que le había suspendido la ayuda a don Andresito. Pero quiero decirle... Que la buena noticia... De esta suscriptora... Gracias a Dios... Ya volvió. Bueno... Y esa es la buena noticia... Regresó la suscriptora... Gracias a Dios... Va a seguir apoyando a Andresito... Eh... Ahí vamos a tener por lo menos... Unos... Una oportunidad más para que Andresito... Duerma... Tranquilo... Coma... Así es que... Bien para Andres... Estas son las buenas noticias... De ahora para Andresito... Pero... Hay una cosa... Cuando a alguien se le da una noticia... Se alegra... Pero... No sé Andresito... Cómo va a reaccionar... Cuando yo le diga... Le dé la buena noticia... No sé... No sé... Si va a saltar de alegría... Si va... Si va a llorar... O... 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 O se va a hacer... O... O se va a comportar indiferente... No sé... Ustedes ya conocen... Como es Andres... Ya saben... Más o menos... Cómo es su modo... Su forma de ser... Pero... Créanme... Que yo me alegré... Porque... La suscriptora me escribió... Realmente... Andresito... No tiene la culpa... De su comportamiento... Son... Los grandes... Las personas... Que lo influencian... Que le dan... Malas ideas... Malos consejos... Son... Los que... Son los responsables... Eso no me lo puso... Eso yo lo estoy poniendo... Ella solo me dijo... Que Andresito... No... Tenía culpas... Nada más... Luego yo le agrego... Lo demás... De que... Hay veces... Andresito... Se comporta... Diferente por... Las personas... Grandes... Que lo influencian... A malos consejos... Ya... Así es... Así es... Así es que... Estas son las buenas noticias... Espero que se alegren... Queridos suscriptores... Espero que... Que ustedes... Feliciten a la suscriptora... Por... Haber tomado... La decisión... O por lo menos... Hay unos live... Unos buenos comentarios... Porque si realmente... Andresito... No tiene la cinta... De nada... Y... Les vuelvo aquí... A mostrar a Cocorrico... Pues... Cocorrico y Giovanni... Son personas que... Siempre... Están... Apoyando en estos proyectos... Que son muy importantes... Para la... Los inmigentes... Para las personas... De la tercera edad... Que necesitan... Una... Mano... Al turista... Que se les extienda... Al favor de... Ellos... Miren... Hoy son las 7... Pero como resulta que... Nayib Bukele... Está arreglando... Este... Este edificio... Ha traído a... A un personal... Y estas son las armazones... Porque están pintando... Están... Reformando aquí... Entonces hay pocos... Indigentes... Creo que solo al final... Allá hay unos... Entonces estas son como... Les dicen andamios... Porque Nayib Bukele va... A restaurar... Todos estos edificios... Este es el portal... De la Dalia... Y... Hasta ahorita veo... Veo ahí uno... Hasta ahorita veo uno... Que empieza... Ya a poner su cama... Sus cartones... O sea que ya empiezan a venir... Encjaré... Me apiezan... Y... O This... En... Me apie... Moi... Aquí también... La Dalia...